¡Suscríbete al canal! Vamos a iniciar todo y ahora tenemos desbloqueado el capítulo 6D que antes no lo teníamos, justo como el capítulo 6D que aún no lo teníamos, y venga vamos a comenzarlo, espérense, bien, es el segundo día en la noche, el personaje principal es Yami, oh, nuevo personaje, venga, comencemos, bien, el capítulo se llama Descanso Oscuro, vale, y seguimos con Yami, Yami, que bien, ya estamos con Hito, a la hora de ayudar con Yami, y estamos con Mikan, ¿Estás en un lugar como este? Sí, porque antes había aparecido en el juego, en, creo que un capítulo ya, ¿Están todas ahí? Bien, está bien aquí, estrella, es hermosa, bien, está en las aguas termales, justo donde están la y los demás, no puedo creer que esté mirando las estrellas y bañándome con alguien del espacio exterior, wow, es algo romántico, se llama y bien, estos dos, romántico, sí, Yamisa, lamento que hayas tenido que venir a este hogar comido por culpa de Hito, ahora sí, olvidó su grabadora, No te preocupes por eso De esta manera pude ver un hermoso cielo estrellado Oye, tengo un juego divertido que jugar, ¿te gustaría jugar conmigo? Tampoco, tampoco me avergonzaría si estuviera con Yami-Zan ¿Qué clase de juego? Supongo que bolos de Buster Males, una eredota Bolos de Buster Males en la Copa es con el Rincón, lo suponía Escuche que ahora se tiene un récord de 48, wow, esta vez 48 hay que superar el wow, bueno, puedes intentarlo, tengo que ir ahí Bien, toca otra vez este mejor chicos y chicas, y me gustan mucho los diseños que tienen posibilidades los mismos Y bueno, comencemos Vamos Vamos, perfecto Tenemos 20 Bien Quiero que dan 48 Ufff, a ver si superar el récord de Lalo Vamos De día 8 Tengo 36 Tengo que darle Haceis más el lector Ok Vamos grande Aquí Vamos, vamos, vamos Ufff Esto bien hecho 16 otra vez 52 Ufff, la pase Bien Bien chicos chicos ganamos Todo bien Todo bien Ufff Y bien conseguimos otra tapa de batería, esta es de Yamina Tengo una tapa de batería, bueno A ver que más pase Y bueno Excelente Como se espera de Yamisa es un poco inteligente Bien hecho Yamina Mikan también tiene un récord comparable al de la princesa, Stone Love Bien Bien, a ver que más sucede aquí Ah, dijo gracias Mikan, fue muy divertida Que genial ¿Ya está subiendo? Hay algo Que me preocupa un poco Vale, me pregunto que será Vale, está en el lado este Esta señal Alrededor de esta zona Aquí ¿A dónde está? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Continuará pero ¿Qué le pasó a Yamina? ¿Qué fue eso? A ver Capitulo 6F Ajá Disponible Bien Y deslizamiento Bueno, la tapa de batalla Ah, y algo más Tengo mis piezas De Yamina, ¿vale? Bien chicos y chicas El bloqueo de un nuevo capítulo Como siempre En el próximo video vamos a seguir Y pues nada, hasta aquí Espero que les haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado el like o creas que podáis suscribiros al canal Y os vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!